Música Se realizó en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche la charla El Pensamiento de Arturo Jauretche, la cual fue organizada por la Asociación de Trabajadores de la UNAJ, ATUNAJ, el Centro de Estudiantes y la Carrera de Trabajo Social de nuestra universidad. Durante el encuentro se abordaron los principales ejes del pensamiento jauretcheano y se reflexionó acerca de la vigencia de su obra para pensar en lo nacional, los problemas y desafíos del presente. Jauretche está presente curiosamente más allá de todo y además como que no tiene obstáculos generacionales. Lo mismo sigue siendo un personaje admirable para nosotros, para los viejos, para los que lo sufrimos y lo vivimos, lo gozamos, como para los nuevos, como para los jóvenes que recién llegan. siguen pensándolo como un maestro, como alguien que les marca la línea de su pensamiento. Pocos hicieron como Jauretche una fusión, digamos, entre los proyectos históricos vigentes y que escriben la historia de la Nación con la realidad cotidiana de cada día. Esto es una enseñanza que todavía nosotros seguimos disfrutando y los jóvenes creo han aprendido profundamente. La importancia central tiene que ver con la posibilidad de construir un pensamiento propio, un pensamiento argentino, un pensamiento latinoamericano, romper con la colonización cultural, apostar a la originalidad de nuestro pueblo para la construcción de nuestras propias categorías, para interpretar la realidad. Esas son las claves del pensamiento nacional, esas son las claves para mí de Jauretche, la importancia de recuperarlo en una universidad que es usualmente un territorio colonizado o atrapado en el pensamiento europeo, muy propicio a imitar modas extranjeras en lo que es términos conceptuales, en lo que es términos de interpretación teórica. Por lo tanto, recuperar a un pensador nacional en un ámbito universitario es un hecho central. Mira, Arturo Jauretche enseña a pensar el país desde acá, da herramientas para el proceso de liberación nacional, concretamente para diseñar una política nacional independiente e integral en el marco de América Latina, de la disputa entre patria chica y patria grande como la gran tradición en la lucha independentista de Argentina y del continente en su conjunto. Y son los pueblos los que vuelven a poner los grandes legados de pensadores que enseñaron a pensar al país y pensaron para el pueblo. En ese sentido, el proceso abierto en el año 2003 volvió a poner en el centro del debate a tipos que nos ayudan en la actualidad a pensar el proceso de emancipación y las deudas pendientes que tenemos todavía de cara al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!